Era bueno. Mi muñecón de peluche, Carlucho. Ya me jodió, ya me jodió, ya me jodió, lo sabía, lo sabía. Estaba pensando en ti y tenía tiempo que estaba por venirme, pero ya, ya, ya me vine, ya me vine a tu casa. No puedes ir, no puedes ir por venir. ¿Por venir? Por venir. Por venir, para la mañana, ¿no? Para el mañana, por venir. A mí me gusta mucho tu programa, por eso siempre vengo, Carlucho, siempre me vengo y ya me vine hoy. Sí, yo dije, voy a visitar a Carlucho, ahora que está la banda completa, los amigos de la banda. Volvieron, volvieron. Volvieron, qué bueno. Contra todo pronóstico, la gente decía que íbamos al velorio de Lazarito. ¡Ah, opa, no! No, yo dije, no, por favor. ¡No, no, no, no! Esas parruchadas están pensando, por el amor de Dios, es un maestro. Ya le estaban haciendo hasta una caja de muertos con forma de guitarra y todo. ¡No, para nada! Es que son malos, son malos aquí, Carlucho. Es que aquí hablan terrible. Sí, sí, sí. Bueno, Carlucho, ¿cuánto se te extrañó esa metedura de pata por gusto así? ¿Eh? Meter la pata por gusto así, hablar por hablar realmente. Es un enfermote, es un enfermote. Bueno, Carlucho, te quiero decirte que, bueno, el mundo está conmocionado, está conmovido, se está moviendo como loco. El Perú, ¿has visto lo que ha pasado en el Perú? Por supuesto. Es increíble, mi querido amigo, en una semana, en una semana ya tenemos tres presidentes. Bueno. Bueno, ya, bueno, ya han puesto a Francisco Sagasti. Hoy, hoy, hoy. Bueno, tienen que hacerse las cosas como se deben hacer, no podemos dejarnos montar a esos mastodontes con los ideales de Chávez. Ya. El mundo está con esos ideales de Chávez todavía conmocionados. Los países latinoamericanos. ¿Y cómo ve la situación aquí? Ah, bueno, déjame decirte. ¿Anda con gorra puesto o no? Ja, 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 ja. El mundo está difícil, el mundo está difícil. Los Estados Unidos, bueno, el presidente Trump dice que reconoce, el resultado de Evo dice que no la reconoce. Después dice que no, que no ganó, que sí ganó, que bueno que ganó, pero con trampa. Yo creo que no nos podemos dar el lujo en un país del primer mundo en hablarse de unas trampas, de trampas en las elecciones. No. No podemos dar ese lujo. Y bueno, se habla de que la compañía que hizo el software, que ha tenido problemas en los contenidos, es la misma compañía de esta Smart Mat y esta que hace el software en los países latinoamericanos, que es donde se hace, por ejemplo, en Venezuela. Ajá. En Venezuela las elecciones se hace y la hace esa compañía, ¿no? Y entonces eso es lamentable. Este es el primer mundo, no nos podemos dar ese lujo. Pero yo creo que todo se va, va a terminar en buenos términos. No creo que vayamos, es un país democrático los Estados Unidos. Es verdad, es verdad. Estados Unidos no debería tener nada dudoso en las elecciones. Eso no tiene precedentes en este país. Sí, es verdad.